CONVEO CHANNEL En cierto tiempo, nuestro héroe Monkididewa, al ser el único en su clan incapaz de comer con palíos, fue condenado al más humillante destierro. Para recuperar su honor debía encontrar el gran tesoro de One Piece, quiero decir vencer al rival más fuerte de su clan, los peluches defectuosos de Ibibolutions de Taobao. Nuestro héroe sabía que no podía realizar tal ardua misión él solo, por ello reunió a la mejor de las tripulaciones. Sasuki, un ninja de la no tan oculta vía de la hoja, expulsado de su clan por su incapacidad para mantenerse sin llorar más de 10 minutos. Sailor Moe, obsesionada con el protagonismo, Sailor Correjo Moe se unió a la tripulación para ser la mujer principal. Ravioli Levi, tras su fracaso salvando a la humanidad de los titanes, decidió viajar a otro manga para enmendar dicho error. Not Spur, pues eso, que no es Spur. Nota de la autora, nada es peor que el internet de la autora, nada. Así pues, nuestro héroe embarcó en busca de la aventura, pero no todo iba a ser sencillo. Como todo el mundo sabe, la conexión a internet en alta mar es penosa. Degua se hallaba en una encrucijada. ¿Cómo se suponía que tenía que encontrar a las malvadas Ibi Lution sin el 3G para que Google Maps funcione? Y más importante aún, ¿cómo atendería a la diaria llamada de Skype si en el océano no hay Wi-Fi? La aventura se complicaba por momentos. Tras ser ayudados por el todo por eso, servicio de correos español, pudieron llegar a tiempo a su destino, a la primera de las dos islas que llevarían a su destino. Allí, Degua tuvo que enfrentarse a la pesadilla de todo personaje de manga, al temido spoiler. Poco pudieran hacer nuestros héroes contra tal de enemigo, pese a los esfuerzos de Degua, cayeron derrotados. ¡Lokies es el hermano mayor de Thor! ¡La madre de Eren muere! ¡Eren es un titán! ¡Harry es un mago! ¡Lo serrano es todo un sueño de resines! ¡Doraemon es del futuro! ¡Y chigo significa fresa en castellano! Esto no puede detenernos, gritó el gran capitán Degua. ¡Debemos entrenar! ¡Vaya que sí! Y así hicieron. Cada uno de nuestros héroes entrenó y entrenó, hasta que por fin, después de una canción motivadora, hicieron un nombre de cada uno de ellos. ¡No plagio de Mulán! Así, finalmente llegaron a la isla final, preparados para la que sería la batalla de sus vidas. Alejada de toda civilización, aquí estaba, la isla de Taobao. Aquella isla solía ser una isla pacífica, hasta que los peruches defectuosos de Ibi Luthion atacaron. Solo el avatar, maestro en todo tipo de telas y arreglos, podía arreglarlo. Pero cuando más se le necesitaba, el cosplayer desapareció. Ahora, solo el capitán Degua puede detenerlo. Así pues, comenzó la gran batalla contra los peluches, de las cuales el más poderoso era Flareon, con cara de mala hostia. La pelea estaba haciéndose eterna. Cada uno de nuestros héroes, utilizando sus mejores ataques, Sasuki y su torrente de lágrimas ahogaron a los enemigos. Los cortes furiosos de Super Ravioli los paralizaron, y Selormoe y Nott Spur, bueno, fueron tan inútiles como siempre. Sin embargo, cuando ya pensaban que estaba todo vencido, el malvado Flareon atacó derrotando a los tripulantes. —¿Cómo te atreves a hacerle eso a mis nakamas? —gritó Degua. Ahora el destino del mundo recaía en nuestro héroe. Sin embargo, sus ataques eran inútiles ante el inmenso poder de Flareon. Todo estaba perdido. —¡No! ¡Jamás me rendiré! ¡Mientras tenga mis compañeros! Entonces, por primera vez en este manga, Nott Spur reaccionó y se colocó en la cabeza de nuestro héroe. —¡Hemos hecho un contrato! —¡Yo no he enfermeado en Nott! Nuestro héroe comenzó a brillar. —¡Pretty smile sparkling beauty swagger! Después de una transformación para nada femenina, el brillo desapareció. Degua se sentía más poderoso que nunca. —¡Usa los palillos, Degua! ¡Ellos te darán el poder necesario! —¡Cree en ti mismo! —gritaron sus nakamas. Así pues, cogió sus palillos y reuniendo todas sus fuerzas, disparó al peluche, provocando una explosión que derribó varias montañas y pueblos, erradicando así cualquier esbozo de vida. —¡Pero eso no importa! —Degua se cambia de ropa en una fracción de segundo. Degua, ignorando lo que pone en el texto, usa el palillo a modo de lanza. Cuando el lomo se despejó, allí estaba entre escombros el malvado Flareon, exhausto y llorando. —¡Yo sólo quería que alguien me comprara tal y como soy! —¡Únete a nosotros, entonces! Así, Degua y su tripulación continuaron su aventura por los siete mares, pero ahora con su honor restaurado. Fin. Si os ha gustado, like, si os han notado favoritos y suscribiros a mi canal. Hasta la próxima, chao.